En el Consejo Deliberante de Colonia Carolla aprobamos la ordenanza que regula el sistema de canales de riego de la ciudad y que tiene como finalidad, como objeto, proteger todo el sistema de canales de riego y también proteger y conservar lo que es el agua, un recurso sumamente importante para la producción frutio-hortícola y para también el desarrollo de distintas producciones agropecuarias. Además esto va de la mano con la protección del perfil que tiene Colonia Carolla, que es este perfil urbano-rural y para además posibilitar que todos los productores que se dedican al cultivo de frutas y hortalizas principalmente puedan disponer del agua en el momento que lo necesitan. La ordenanza anterior que se derogó a partir de la sanción de esta nueva normativa es la 1749-12 y que nosotros en esta nueva presentación que hicimos del proyecto a fines del año pasado que fue trabajado junto a la Secretaría de Servicios Públicos del municipio y también con la Agencia de Desarrollo Productivo se buscó acompañar a partir de esta nueva normativa todo el trabajo que se viene realizando desde el Ejecutivo en lo que es la refuncionalización de todo el sistema de riego de la colonia porque principalmente había sectores donde estaba en desuso el canal se obstruía con basura o el propietario no realizaba el mantenimiento necesario justamente para la conservación y la buena utilización de este canal. Así que con esta nueva normativa se han dispuesto algunas modificaciones con respecto a la anterior que tienen que ver con la responsabilidad que tiene el propietario se le va a entregar una nueva libreta de riego, va a haber un registro que se cree a partir de esta ordenanza para tener un control por parte del municipio acerca de qué personas, qué propietarios hacen uso del agua y bueno, obviamente también en la normativa existen algunas cuestiones vinculadas con las sanciones ante el incumplimiento de la ordenanza. Pero estamos contentos porque justamente es un compromiso que tiene esta gestión en preservar este perfil urbano rural y también esta ordenanza viene de la mano con una planificación estratégica de lo que es el cuidado de un bien tan preciado como el agua.